Este tema y muchos más, y ahora vamos a tomar contacto nuevamente con nuestro móvil de la mano de Gise Carrera. Gise, te estamos escuchando. ¿Cómo estás, Santi? Así es, estamos acá en el Museo del Banco Central de la República Argentina, en donde hay una muestra que justo tiene que ver con lo que estaba hablando Darío. Si vos ves acá, vemos todos billetes absolutamente triturados. ¿Por qué? Porque justamente la muestra de Alberto Echegare Guevara, a quien tengo a mi lado, habla de esto, de la evolución del dinero. ¿Por qué? Este dinero en mano, este dinero de papel, hoy básicamente está siendo reemplazado por lo que es el mundo de las cripto, el mundo de la inteligencia artificial. Pero bueno, nos va a explicar mejor él. Alberto, gracias primero por este momento. Gracias a ustedes. Contanos un poco la idea de la muestra, porque básicamente vemos billetes de todo el mundo triturado, que esto lo hiciste hace como 14 años, en donde el mundo no concebía tampoco lo que era una... el mundo de las cripto. Exacto. Bueno, gracias por tenerme en el programa, primero. Sí, estas obras las hice hace casi 14 años. Estuve visitando 17 bancos centrales en todo el mundo. La primera obra que hice fue la de un millón de dólares. El dinero me la dio la Reserva Federal, son billetes reales, billetes de 100 dólares. Hay 10 kilos exactamente, cada billete pesa un gramo. Eso nos da un millón de dólares. En el momento que lo presenté, que fue en el año 2013, el dólar estaba un dólar por cada 12 pesos. Necesitábamos 12 esferas de un millón de pesos versus una esfera de un millón de dólares. Hoy necesitaríamos 1.200 esferas de un millón de pesos. La evolución. Sí. Y eso fue lo que se presentó en ese momento en Arteba, en 2013, que fueron 12 esferas de un millón de pesos, rodeadas obviamente de espejos que proyectaban el futuro, que son las 1.200 esferas el día de hoy. Y el futuro lo tenemos ahora de este lado, porque lo que vemos acá son máquinas de cripto, que en realidad el mundo va girando hacia esto. Exacto. Todo hoy lo que la gente está usando, el home banking, que ya no va a los bancos, todos estamos en microcentro y nadie está en los bancos, básicamente lo que hay detrás es poder de cómputo. Computadoras que procesan todo el tiempo datos, procesan transacciones, y en este caso, estas computadoras o este poder de cómputo, de una forma muchísimo más avanzado, que son los sistemas de cripto, han minado y son partes de la red de Bitcoin. Es la primera vez que van a encontrar mineras de Bitcoin en un banco central en el mundo. Es la primera vez en el mundo que se exhibe algo así. Estas mineras que ven, que están adentro del banco, minaron más de 223 Bitcoin entre el año 2014 y 2018, más o menos. Imagínense que en ese momento el Bitcoin en el 2014 estaba alrededor de 100 dólares, versus hoy llegó a 70.000 el Bitcoin. Y tengo una pregunta, si yo pienso en el futuro, obviamente hablamos también de la inteligencia artificial, del tema de poder manejar el dinero a través de todo esto conectado a una billetera digital, pero hablábamos hace un ratito del lado quizás oscuro que tiene todo esto, que yo me preguntaba, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con qué pasa cuando una computadora empieza a aprender por sí misma. Bien, primero, la tecnología tiene un lado positivo y un lado negativo. En términos de dinero, ¿cuál es el lado negativo? Que es muy interesante. El dinero físico de billete nos da anonimato. El anonimato es un derecho que tenemos, es un derecho humano. No tiene por qué ningún gobierno saber en qué gastamos nuestro dinero. Si lo queremos gastar en alcohol, en cigarrillos, en lo que queramos gastarlo, nadie tiene por qué saberlo. Entonces, la otra cara de la moneda es la privacidad. La privacidad que te da el dinero en efectivo. Esto está desapareciendo. Imagínense que solamente el 10% de los dólares que hay en el mundo están impresos. Y esto va bajando considerablemente todos los años. Y así todas las monedas. Esto tiene una injerencia directa, digamos, de los estados sobre la vida cotidiana de la gente. Y esto es una pérdida de un derecho que es la privacidad. Entonces, cuando hablamos de, nuevamente, una parte de luz y una parte de oscuridad, hablamos de inteligencia artificial. Hay un filósofo que fue profesor mío en Francia, se llama Jacques Satali, y él hablaba que en el momento de que creamos el barco más grande del planeta, el Titanic, estamos creando también la posibilidad que se hunda. En el momento que creamos el acelerador de partículas, el CERN, en Suiza y en Francia, en donde descubrimos la partícula de Dios, el famoso Bolsón de Higgs, cuando creamos ese acelerador de partículas que nos sirve para entender mucho más el mundo donde vivimos y el universo, estamos creando también la posibilidad de crear un agujero negro que nos va a desaparecer. Entonces, la tecnología tiene dos caras. Una cara de luz y una cara oscura. Todo como muchísimas cosas en la vida. Pero, sin embargo, hablábamos también de que el mundo tiende a automatizarse, a lo autónomo, y esto tiene que ver con generar una autonomía. Totalmente. La crisis que tenemos en el mundo de la sociedad va en contra de los sistemas centralizados. Cada vez creemos menos en los gobiernos, cada vez creemos menos en las empresas centralizadas, y hay un sistema distribuido que está ganando, básicamente, en los sistemas de la gente. En la educación, en el dinero, estos sistemas distribuidos y los sistemas descentralizados son los que chocan todo el tiempo, hoy en día, en la sociedad, con los sistemas centralizados. Y es en la crisis, ¿no? Y en materia de seguridad... Chicos, quieren hacer una pregunta en el piso. Sí, dice, en materia de seguridad, me preguntaba, la luz y la sombra que dice Alberto con respecto al papel o a lo tecnológico. Sí, en materia de seguridad, que también creo que me gustaría que expliques un poco, inclusive, lo de los paneles que también está relacionado. ¿Cómo no? Bueno, en materia de seguridad, cuando creás un sistema descentralizado o centralizado, si vos tenés un ataque al sistema, digamos, a central, banco central o cualquier entidad central, ese ataque al sistema produce una falla y nos pone en riesgo a todos, básicamente. Cuando vos hablas de sistemas distribuidos, tenés que atacar a todo el sistema completo y destruirlo para destruir la información. Y esto es lo que diferencia notoriamente a lo que son los sistemas distribuidos, como las criptos, en el caso del Bitcoin, que es un sistema completamente distribuido. Está distribuida la información en cada una de estas máquinas conectadas a la red. Pero no dependen de una computadora central. De una computadora central. Como otras criptos, como puede ser Ripple, que tiene un sistema descentralizado, que lo están usando los bancos. ¿Las Ethereum, que tenemos allá? Las Ethereum lo mismo, son sistemas descentralizados. Hoy en día están corriendo en nodos, nodos descentralizados, que es lo que viene en el mundo. Los nodos descentralizados, básicamente lo que hacen es manejan la información y tenés que destruir todo el sistema de nodos para eliminar la información. Y eso es una gran ventaja en términos de seguridad. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Dale, Gise, quisiera saber qué es lo que nos dice Alberto. Él dice que el dinero físico nos da anonimato. Efectivamente, por eso los cárteles de la droga utilizan este mecanismo. ¿La criptomoneda permite una trazabilidad de los valores o no? Hablamos del anonimato del dinero físico. ¿La criptomoneda permite una trazabilidad en los valores? Sí, la criptomoneda depende... Bueno, vamos a hablar de criptomonedas, hay 20.000, 30.000. El tema es las más conocidas. Vos imagínate que en 10 criptos está el 90% del valor de todo el mercado. Las más conocidas son Bitcoin y Ethereum. Esas son las más conocidas del planeta. En términos de trazabilidad, existen hoy sistemas de trazabilidad perfectamente de las criptos. Cada vez más se ha perfeccionado, sobre todo contra el crimen organizado, el tema de la trazabilidad. Cada vez hay más trazabilidad por parte de los gobiernos. Pero una cosa es que vos tengas la trazabilidad de dónde va el activo. Y otra cosa es que tengas el nombre de quién es el dueño. Es muy diferente. Vos podés tener la trazabilidad de varios millones o cientos de miles de dólares en Bitcoin que van a un lugar. Pero la cosa es identificarlo y vincular eso con el dueño de esos activos. Que es diferente. Bueno chicos, esta muestra es parte de lo que va a ser. ¿Por qué? Porque se inaugura el 31 a las 18 horas. La verdad que es muy interesante. Va a haber instalado toda una parte de inteligencia artificial en la cual explica el proceso del nacimiento, de las primeras transacciones, del dinero. Hay toda una relación también del dinero y hasta con lo espiritual, podemos decir, aunque suene extraño. Así que bueno, quedan todos invitados entonces a partir del 31 acá en el Museo del Banco Central de la República Argentina a las 18 horas a la muestra de Alberto Echegaray Guevara, que tiene que ver con todo este mundo, quizás que une lo antiguo con el futuro. Muy bien, Gise. No lo retigua el dinero, obviamente. Muchísimas gracias. Agradecerle también, por favor, a Alberto su amabilidad y darle las felicitaciones por las obras que estuvo allí mostrándonos. Bueno, nos vamos a meter también con alguien que merece una salutación, una felicitación.